Al principio del año yo estaba muy contento. Señoras, continuemos nosotros con el desarrollo de este su espacio, Diario 16. Nadie lo cree, pero estamos a 30 de diciembre. Ya dos días le quedan a este año 2016. Y ya cuando volvamos nosotros a reencontrarnos con ustedes, vamos a estar en el año 2017. Los buenos días al ex procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo, el doctor Perfecto Acosta. Doctor, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Buenos días y gracias a ti por la invitación. Doctor, se ha hablado mucho de este tema, John Emilio Percy Balmatos, y se ha tratado el caso, el primer caso. Muchos dicen que si en ese momento se toma una decisión contundente, tal vez en el día de hoy ese muchacho no hubiese pasado por todo este tipo de situaciones. Vamos a narrarle a la gente, usted que en ese momento era procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo. ¿Qué pasa con mencionarlo a él en el caso? Porque de todo ese proceso él fue descargado en el mismo, para edificar a la gente que nos está mirando. Bueno, realmente, como es fiscal de la provincia de Santo Domingo, durante mi gestión ocurrieron también muchísimos hechos y acontecimientos que tremecieron, podríamos decir nosotros, hasta la conciencia nacional. Y entonces, yo como fiscal que fui, después que yo salí de la fiscalía, nunca me he referido a casos ya pasados, casos que fueron investigados y que pudo haber habido condena o pudo haber habido absolución. Entonces, sí, lo que yo siempre decía es que hay un principio padre que rige las actuaciones del Ministerio Público, que es el principio de objetividad. Hay otros que son como si fueran derivaciones, pero para mí ese es el padre. Cuando tú estás investigando, tienes que ser objetivo. Y yo digo esto porque a veces, algunos casos se convirtieron hasta en conflictivos, porque tú sabes que siempre hay un sector que dice que eso no fue, otros dicen que sí que eso fue, y la mayoría de los casos, entonces, terminan en amplias discusiones en los medios de comunicación. Entonces, yo siempre le decía a los fiscales, porque también trabajé con un buen equipo, con un gran equipo que tenía mucha vocación y no trabajé solo. Y algunos casos, cuando alcanzaban ya esa trascendencia en los medios de comunicación y había la necesidad de que formara parte en el mismo proceso de investigación la Procuraduría, nosotros también buscábamos esa conexión para buscar pruebas, porque estábamos en un sistema, después que se puso en vigencia el Código Procesal Penal en el 27 de septiembre del 2004, la forma de dirigir los procesos cambió, inclusive hasta para los jueces. La investigación pasó a ser a manos del Ministerio Público y entonces lo más aconsejable era, inclusive, trabajar en equipo, en las mismas investigaciones, para no personalizarla y para no caer en la parcialidad y para no violar el principio de objetividad. Y ahí entonces, en esa gestión suya, se encuentra con el caso de Percival Matos y de esa acusación por el robo del avión. ¿Llegó a salir el avión de la República Dominicana hacia Venezuela? ¿Se tiene entendido? Claro que sí, el avión llegó a terminar en Venezuela. Entonces, como te decía, que nosotros no trabajamos de manera coordinada, la misma Procuraduría hizo muchísimas, se hicieron muchísimas gestiones entre Fiscalía y Procuraduría para que el avión retornara de nuevo al país. ¿Se pudo determinar dentro de ese proceso de investigación a quién sacaron o si fue droga, si fue una persona, a dónde fue, a qué estado de Venezuela estuvo? ¿Qué se determinó en ese momento? Bueno, realmente, cuando ya vino la absolución del joven involucrado en el caso Percival Matos, ya nosotros, ya yo estaba fuera de la Fiscalía cuando se produjo ese descargo. Sí, pero durante el proceso de la investigación sí estuvo. Pero durante el proceso de la investigación, el avión se presumía que habían salido personas, pero nunca se pudo comprobar quiénes fueron. ¿Quiénes fueron las personas que sacaron de aquí del país hacia Venezuela? Cayó en el campo más o menos hasta de la especulación. De la especulación. No puedo yo recordarme ahora, porque es lo que te digo, porque los casos siempre son... Yo siempre decía, oye, los hechos son los que arratan a las personas, no las personas a los hechos. Ocurre un hecho, un acontecimiento, y tú no sabes quién es. Tú comienzas la investigación y la investigación. ¿Por cuáles motivos se descarga a Percival Matos con relación al caso del avión? Te dije que cuando se produjo el descargo, yo estaba allá fuera de la Fiscalía. O sea, no tuve a mano esa resolución. Esos documentos. Ni esos documentos, por lo que te digo, porque los casos no son personales. Aquí, durante... Porque él estuvo preso en ese momento con relación al caso. Él, ¿con cuántas personas más? ¿Él solo con relación al caso del robo? Si mal no recuerdo. Por eso que te digo, porque no me gusta especular. Pero de lo que usted recuerde. Pero si mal no recuerdo, creo que habían como tres más o dos más. Si mal no recuerdo. Involucrados en el robo del avión. Sí. Ok. Pero al final se determinó que él no tenía absolutamente nada que ver con eso. ¿Por qué se queda en la percepción, utilizando los mismos términos de la seguridad, permanentemente diciendo, bueno, en el año tal pasó este caso de robo del avión y que fue él? La sociedad dominicana lo señala a él. Bueno, realmente, porque tú sabes que en ese caso el principal sometido fue él. Entonces, como el principal sometido fue él por el caso... Pero esa justicia no se encargó de dar a conocer, él está descargado, él no sabía absolutamente nada de eso. Bueno, porque es que la justicia, por ejemplo, tú sabes que los jueces son los que descargan en este caso, son los que hablan y se dice que hablan por sentencia. ¿Quiénes participaron? ¿Usted se recuerda? ¿Cuáles fueron esos jueces que participaron en este proceso? No recuerdo tampoco los jueces. Sé que fue un tribunal colegiado que lo descargó, pero no recuerdo los jueces. ¿Franc Soto no estaba ahí? Porque Juan Soto era fiscal de la... digo, era procurador general adjunto y no era, ¿cómo te digo? No era juez. Entonces... ¿Cuál fue la participación en ese caso de Fran Soto? En ese caso, tú sabes que él estaba encargado de la criminalidad organizada y en ese caso sí tuvo en el proceso de investigación y las conexiones también con Venezuela, como representando a la Procuraduría General. Ah, pero él es una pieza clave, doctor, una pieza clave. Y entonces, sí, en esa vez él tuvo participación en la investigación también de este caso, por lo que yo te dije, que cuando habían casos que alcanzaban ese nivel de trascendencia, siempre había que involucrar a más personas. Si tú no trabajas en equipo, tú no vas a lograr los objetivos. No choca, doctor, y usted con la experiencia que tiene dentro de ese campo donde usted se ha manejado de manera permanente. Que dije, el robo de un avión y dije que al fin y al cabo nadie sabe nada, nadie sabe que se robaron también una gran cantidad de combustible para sacar ese avión del país y que después retornan con el avión y nadie dice absolutamente nada. Como si fuese el robo de un celular, que usted viene para ahí y se lo mete aquí. Bueno, tú sabes que, por ejemplo, siempre yo insistí con relación al avión. Siempre me mantuve en contacto con la Procuraduría, que era ya, tú sabes, que hay un departamento que trabaja los asuntos internacionales. Y el mismo caso que abarca todo, tanto como aquí como fuera, o la persona que se va evadiendo la justicia, esa unidad que hay en la Procuraduría de criminalidad organizada. Entonces, generalmente siempre, porque yo te puedo decir que yo mismo me trasladé al aeropuerto de Ligüero, donde se perdió el avión. Y entonces, hay situaciones que caen, que son, que pueden haber ocurrido. Pero si pueden haber ocurrido, por ejemplo, cuando usted dice la gasolina, si ocurrió lo de la gasolina y que se echó gasolina y todo eso, y eso no se, no se, no se puede demostrar, bueno, eso queda en la especulación, pero aunque haya ocurrido, porque hay, oye, ¿qué es lo que ocurre? Es que es un sistema adversatorio, un sistema acusatorio adversarial. Oye, acusatorio adversarial. Es el sistema que rige el proceso penal en la República Dominicana, a partir de la puesta en vigencia del código del 2004, del código procesal penal. Entonces, tú tienes que sustentar los casos con pruebas. No es diciendo, ocurrió esto, pasó esto. Que no es lo mismo debatir los casos en los medios de comunicación, que debatirlo allá el juez y el fiscal con la prueba. Entonces, por eso, inclusive, yo dije, bueno, hay cosas que uno siempre las tiene que aclarar, por la experiencia. Entonces, tú no puedes especular. Entonces, a veces tú dices, bueno, tú no oyes la insuficiencia de pruebas. Cuando una persona, bueno, hay indicios, hay indicios, pero no hay pruebas que sean suficientes. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez cuando uno tiene pruebas que son suficientes? Pues muchísimos principios, el principio de presunción de inocencia, el indubio pro reo, que son principios que la duda favorece al reo. Doctor, ¿y esa prueba de que muchos, muchos empleados de ahí, donde estaba el avión, dijeron, al único que nosotros vimos fue a John Percival Matos? Bueno. Eso no prueba. Bueno, te quiero significar que cuando yo fui a la... Al Higuero. Al Higuero. Nosotros hicimos comprobaciones allá, pero parece que para los jueces esas no fueron suficientes. Esas no fueron suficientes pruebas. Pero, pero sí... O estaba muy pegado John Percival que permitió que él pudiese salir descargado. Pero sí, las declaraciones de, 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 la declaraciones de los empleados... Coincidió de que lo vieron a él. Algunas documentaciones, eso fue lo que nosotros recibimos y en base a eso fue lo que se hicieron. De que lo habían visto a él entrar al avión. En base a eso fue lo que se hicieron los sometimientos. Entonces, eso fueron la, 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 la... Usted por si acaso recuerda... Las primeras actuaciones. Su memoria en este programa, ¿qué rango tenían? ¿Eran militares los otros? ¿Habían sido militares? ¿A qué se dedicaban los otros? Lo que pienso es que los otros eran civiles. Civiles. Inclusive yo recuerdo que hubo un jovencito que era, que como que trabajaba, que vivía por ahí por los huaricanos. Y no, no puedo precisar en qué quedó, pero estuvo, estuvo preso por este caso. Estuvo preso también. Un muchacho que trabajaba como, no me recuerdo si era en la, en el mantenimiento. En el mantenimiento de los aviones. Una serie de situaciones que ya yo no recuerdo. Exactamente. Entonces, todos fueron descargados, todos. Ahí no se quedó nadie preso. Tampoco te puedo, me puedo recordar. Porque es lo que te digo, yo no le di seguimiento al caso después que salí, porque los casos no son personales, son un trabajo institucional que tú haces. No, 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 claro que sí, que inmediatamente usted no estaba allá. Y entonces, tú no lo puedes... ¿En qué año usted sale? Inclusive, me han llamado para hablar de otros casos que yo investigué y no le he dicho que no, porque ya eso pasó. Doctor, en qué... Ya eso es historia. Sí, pero una historia que no podemos olvidar los dominicanos. Porque no todo el mundo tiene la facilidad de robarse un avión, sacarlo del país, traen el avión de nuevo y de que la persona lo descarga. Y lo vieron a él, pero de que descargado. No se entiende. Yo nunca lo voy a entender. Pero yo le creo toda la explicación que usted me está dando. No, pero por lo que te digo, no es que se descargue porque tú no hayas tenido la participación en sí. Por ejemplo, tú sabes que hay muchísimos casos. Tú no ves que, por ejemplo, en la misma justicia norteamericana hay casos que duran 20 años investigados y más. Y después entonces dicen, fue esto lo que pasó. Y entonces llaman a la gente porque hay una situación también que se dice, primero investigar, primero se investiga y después se somete. Esa es una regla básica. Pero generalmente a veces algunos casos tienen una, por ejemplo aquí, que los casos se van a los medios de comunicación de una vez y tú no puedes, a veces al mismo ministerio público no le da tiempo a desarrollar una investigación con todo lo que encierra una investigación completa y a veces los sometimientos, las actuaciones son muy, muy, muy rápidas. Entonces el tiempo para la investigación no ha sido tampoco suficiente. Entonces eso le crea a veces inclusive deficiencia a la investigación y a los casos. Y por eso se cayó tal caso. Doctor, quiero hacer una preguntita ya en este minuto que nos queda. ¿Por qué se, usted que fue procurador fiscal, cuántos años usted tuvo ahí, doctor? Bueno, faltaron seis meses para ocho años. Seis meses para ocho años. Es decir, usted conoce todo eso perfectamente. Claro que sí. ¿Por qué es tan difícil? La gente pregunta, ¿en cuál es que te corresponde? Dice, la Procuraduría en Santo Domingo. ¡Ay! Como que creen que todas las irregularidades se dan en esa parte. ¿A qué usted cree que la gente tenga esa percepción? Bueno, no te voy a decir irregularidades, sino que la provincia de Santo Domingo tiene el doble de la población del distrito. Tiene el doble de la población de Santiago. Y abarca a veces siete, la cantidad de habitantes, hasta siete provincias pequeñas en habitante, en cantidad, en demografía. Verdad, que se usa en términos cuando se habla de la población demográfica. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de la población son personas que vienen de los diferentes pueblos. Y entonces viven aquí en estado, llegan a invadir terreno, llegan a, viven en muchísimos lugares con mucha insalubridad, viven, no han tenido acceso a la escuela. Vienen con, hay muchos problemas en la provincia. Entonces, eso genera también muchos conflictos. Entonces, todos esos conflictos, es una provincia, es una zona muy conflictiva, donde se genera mucha violencia, inclusive mucha violencia intrafamiliar. Toda clase de violencia, muchos robos, muchos asaltos. Pero, yo te puedo decir que cuando nosotros, toda esa banda que desmantelaban carro, eso prácticamente lo llevamos casi a cero. Porque hasta los repuestos nosotros los llegamos a cerrar. Pero te puedo decir que todos los secuestros, tú sabes que hubo un tiempo que se trató de desarrollar la situación de los secuestros. De los secuestros. Nosotros también, hubo un tiempo que no se hablaba de secuestros. Hubo tiempo que decían que para cometer un, se iban a otro sitio y no a la provincia, porque sabían que caían también, caían presos, muchas clases de gente. Pero no se ha podido cambiar, y lástima que se nos fue el tiempo, los interinos. Para cualquier situación que se vaya, decisión que se vaya a tomar, mandan un interino a tomar la decisión. Sí, pero fueron sometidos y fueron casos, como yo te dije, condenados. Inclusive, oye, el día 7, que se celebra en todo el país, el Día del Poder Judicial, las estadísticas de la provincia, yo no ando investigando cosas de la gestión nueva, pero en esa vez, las estadísticas daban que donde se recibían más condenas, en el sistema de justicia, de todo el país, la mayor cantidad en porcentaje de condenas era en la provincia de Santo Domingo. Doctor, lástima que se nos fue el tiempo. En porcentaje. Estos temas contagian a uno, y hoy el programa comenzó bastante tarde, seis minutos más tarde. Pero es poco tiempo, pero déjame decirte lo último. Sí. Que hubo una situación de... La situación actual es una situación que hay que darle, como decía el doctor Sarita, todas esas imágenes, toda esa situación de violencia, pero es en el sentido general, porque entonces tú sabes que vi la noche la mamá de Héctor García, el que cayó aquí en la Plaza Lama, y la familia, ya tú sabes lo que decían. Entonces, cuando uno ve este caso de este joven que era tan bien, uno dice, bueno, es lamentable en la sociedad en general, por todo, por el de ayer y por todos los otros. Quiero de verdad, doctor, usted sabe que le tenemos mucho cariño y aprecio, agradecer su presencia aquí en el programa. Gracias. Tiene que darme más tiempo, porque, digo, en el otro, porque se levanta uno más temprano y ya tú sabes, ok. Gracias, doctor, por venir. Señores, feliz fin de semana. Cuídense mucho, váyanse por la sombrita, y si Dios quiere, ya en el 2017 nos veremos. ¡Gracias! 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 Crece, crece tus ahorros, y gana este fin de año. Crece, crece tus ahorros, y con un viaje te premiamos. Por cada 500 pesos que deposites mensual en tus cuentas de ahorro, Ban Reservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar cinco premios semanales de 25 mil pesos, y el premio final de un viaje todo pago para dos personas. Ban Reservas, el banco de los dominicanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!